Yo, que soy el maestro de un nuevo Erasmus 2013, así, de Eduardo Toquero, Fernández. Erasmus, 2012-2013, Brasil. Inventutelo. ¡Claro! ¡Pero él se entrega más! ¡Un aplauso, chavales! ¿Foto? Foto, foto. ¡Muérdelo, muérdelo! ¡A ver si es real! Eres abanderado el año que viene. En Río, el abanderado del... ¡Claro! 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 Yo tenía. ¡La bolsa! ¡Claro! Pero murió, no sé por qué pasó. Me tengo que arrodillar. Sí, 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 sí. Arrodillate ante tu líder. ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! Es que es una ceremonia seria. ¡Vamos, sí, Chico! Parece de otro país, parece de otra raza. Toma, con el tríada. ¡Shh! Con el tríada, aunque sea, toma! ¡Tú! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Con el brúgán! ¡Con el brúgán! ¡Con el bourgán! ¡Con el brúgán! ¡Con el brúgán! ¡Quítate el billón! 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 Esto luego lo cortas y lo pegas siempre. Sí, ya luego lo colocas tú. ¡Vamos tú! Yo, La Batería, Albert Casedano, José. Sí, Casedano de Cantabria. Te proclama a ti, Hijo de ONTB. Pascuales 10. Futuro hijo de ONTB. Que disfrutes todo lo que puedas. en California. Californication. ONTB. ¡Bravo! 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 ¡Bravo a ti! ¡Yeah! ¡Por favor, por favor! Tío os hago una foto. ¡gressingo que la США de nos va a vender! ¡Noуки la bandera! ¡Entrega la bandera! ¡La bandera se va a denárt sofort! ¡Por favor! Espera ¡espera la foto! ¡Espera! ¡espera la fotos! ¡¿Me saco al rabo!? No... Por favor no... No...